Dormirse en la cama, darse prisa en tu agua, ratoncito en el club, no enoica, club 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 Con pao o mele, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela Pajarita si cuide botín cuando visita su abuela Si necesita una amiga, de hablar con ratoncito si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles jueves, todo, todo Lunes, martes, ratones, pez, miércoles jueves, todo, todo Lunes, martes, ratones, pez, miércoles jueves, todo, todo